Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video acá nuevamente del Centro Histórico de San Salvador. ¿Del aeropuerto vienen? Bien temprano vienen. Sí, a las cuatro y media. Bueno, miren, estamos saliendo aquí a la plaza, a la plaza Gerardo Barrio. Vaya que han colocado un montón de sombreros. Y aquí es la Catedral Metropolitana. A la plaza Gerardo Barrio. El Centro Histórico de San Salvador es un lugar que en los últimos años ha tenido un cambio significativo. Donde muchos turistas, tanto nacional como extranjeros, lo visitan. Es una parada que sí o sí hacen los turistas que visitan en El Salvador. En las recientes fiestas Agostina fue el lugar donde más turistas estuvo. Y actualmente siguen con las remodelaciones. Y lo último que aquí se hizo fue el Jardín Centroamérica, que es justamente este que estamos viendo acá. Un lugar donde antes había un establecimiento. Agua, 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 botella, agua. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Y espero que les guste el recorrido. Vean, ahora aquí estamos por el Jardín Centroamérica. Toda esta zona también aquí, si recuerdan, hace un par de años aquí era una zona donde circulaba el transporte público. Ahora es una zona totalmente peatonal. Recientemente nuevamente habilitaron el Palacio Nacional para los turistas, para que lleguen a visitarlos y a hacer turismo aquí en el país. Lo que sí hay bastantes vendedores de agua acá. Y últimamente los agentes del CANC está en un momento polémica. Por cómo les quitan las ventas a los vendedores que vienen, andan ofreciendo sus productos acá en los alrededores de las plazas, de los lugares que han sido liberados recientemente. Aquí hace años circulaban rutas de buses, todas las que iban para la zona de mexicanos pasaban por acá. Para los que iban para San Jacinto también pasaban por esta parte de acá, si recuerdan. Pero eso es ya hace varios años que todo esto dejaron de circular el transporte público. Y también el trato. Pues y te recuerdo que si es la primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas. Desde ya muchísimas gracias a todos por su apoyo. Por su colaboración en el canal Conociendo el Salvador 503. Ahora llevándote aquí como se encuentra. Lugar que seguido se los mostramos. Las plazas del Centro Histórico de San Salvador. El video será algo corto. Vean cómo está dañada también esta parte de acá donde está el monumento a Gerardo Barres. Que vean, está. Hasta como una mata de maíz está creciendo ahí, como pueden apreciar acá. Vean, miren. Pero es así porque las palomas o maicillos, no sé qué es lo que ahí es. Y aquí está frente la Biblioteca Nacional Binaez. Que tuvimos la oportunidad de mostrarles todos los cambios desde que fue intervenida hasta cómo se encuentra ahora. Y aquí la bandera de El Salvador, vean. Lo bonito que el teléfono tenga, que la cámara tenga Zoom porque se puede acercar bien a los objetos que uno aquí está mencionando. Y aquí también pronto también estará un hotel, como pueden ver, el hotel Cardedeo. Estará en el Centro Histórico de San Salvador, como pueden apreciar. Todo esto le va a traer mayor, mejor economía al Centro Histórico de San Salvador. Ya que un hotel atrae más turistas. Y bueno, ¿y quién no se va a querer hospedarse acá en el Centro Histórico? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, seguimos, vean. Desde el centro histórico, vean. Aquí seguimos, nos paramos, llevándote como se encuentra la... Bueno, miren, desde aquí se va a apreciar la iglesia y el calvario, vean. Allá se ve al fondo. Vamos a ver. Vamos a seguir nuestro recorrido. Y les disculpes, en ocasiones el video lo movemos distinto. Es porque cuando lo subimos a la bicicleta, entonces nos toca hacer esos movimientos. El día de ayer estuvo bien lleno, ayer en la tarde acá en el centro de San Salvador. Para los turistas que vienen y visitan el Salvador, bueno, les dieron una bonita impresión de cómo se encuentra el centro de San Salvador. Todos estos lugares, antes había comercio acá, todo esto ha cambiado. Y también aquí están también las estatuas vivientes, como pueden apreciar, aquí está un zorro. Y aquí todo el día pasa aquí el ambiente así. Todo el día, parte de la noche en el centro de San Salvador pasa lleno de turistas. Y en diciembre, aquí, en diciembre aquí todo esto también atrae mucho al turista, tanto nacional como al extranjero. Yo digo un saludo para todas las personas nuevos que se están suscribiendo a nuestro canal. Recientemente hemos llegado a los 40.000 suscriptores desde ya. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. A los que se siguen suscribiendo, bueno, a los nuevos, bienvenidos al canal. Esperando que los videos sean de su agrado. Y aquí el estacionamiento a Murazán, vean. Este edificio siempre me ha gustado la estructura como es. Y también vean como ven, un montón de basura tirada en las calles. Vean las personas, vienen y se comen lo que han consumido. Y en vez de ir a andar la basura y colocar en los basureos, la dejan en el suelo. Vean, ahí están los vasitos de que tomaron el café. Y hasta acá llegan los trabajos, como pueden ver. Hasta acá llegan lo que es peatonal. Se supone que aquí más adelante sí va a haber, va a haber paso. Va a haber paso vehicular. Pero no será más adelante. Ya cuando todo esto esté finalizado. Ahorita todavía los trabajos continúan. Más que todo en la calle Rubén Darillo. Recientemente acaban de pasar las fiestas agostinas en honor al divino salvador del mundo. Y aquí se está construyendo la plaza universitaria. Estamos a la altura del kilómetro cero. Y también ya casi finalizando este video. Esperando que haya sido desagrado este breve video por el centro histórico de San Salvador. Lugar que sigue cambiando, sigue mejorando, como pueden apreciar. Ahorita trabajos de mejora se están llevando en la calle Rubén Darillo. Más adelante vamos a venir a hacer otro video sobre los trabajos de la calle Rubén Darillo. Mostrándoles cómo se encuentran. Vamos a ir a hacer otro video sobre la calle Rubén Darillo. Bueno, así será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos finalizado. Pero vamos a agregar un par de minutos más acá. Por la calle Rubén Darillo. Tal vez un par de segundos sería. No sería mucho. Más adelante vamos a venir a hacer un video solo, especialmente a la calle Rubén Darillo. Mostrando de los trabajos, cómo van de avanzado. Toda la calle Rubén Darillo quedará así, como pueden apreciar. Por el momento, vean. Así están ahorita aquí, parte de los trabajos que aquí se están desarrollando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, este día de domingo trabajan aquí.